El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua brindó el segundo boletín electoral de cara a las próximas elecciones municipales 2022. Detallan que los representantes legales de los partidos políticos o alianzas de partidos políticos tienen hasta el 31 de agosto del presente año para presentar las ternas a los miembros de los consejos electorales departamentales y regionales. En fecha del 3 al 12 de septiembre se efectuará la presentación y registro provisional de candidatos y candidatas a alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas y concejales de cada municipio. Asimismo, este ente electoral efectuará del 8 al 9 de septiembre del corriente año la consulta del Reglamento de Ética Electoral y el día 12 de septiembre se publicará de manera oficial. El Consejo ya confirmó oficialmente el orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas de partidos políticos. Establecen que las casillas de las alianzas de los partidos será la del partido político que encabeza la alianza autorizada. En el mismo boletín, el órgano nicaragüense brindó los requisitos para trámites de sedulación. En las próximas elecciones serán elegidos 153 alcaldesas o alcaldes, 153 vicealcaldesas o vicealcaldes, 2.885 concejales propietarios y 2.885 concejales suplentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.